La Federación de Cámaras de Comercio de Coahuila demandó que se ponga freno a los abusos de la empresa Aguas de Saltillo. Sí comete muchos abusos también y muchas arbitrariedades, tiene unos costos muy altos. Yo creo que también aquí la autoridad municipal es la que debe de intervenir para regularla, porque la autoridad municipal hemos visto que pasan las administraciones y llega una y llega otra y no pueden meter en cintura Aguas de Saltillo, no la controlan, no ven por el bien de los ciudadanos. Reconoció que la empresa paramunicipal ha mantenido el suministro de agua, pero cree que a muy alto costo. Pues que se han visto afectados no solo las familias, sino también los comercios, la industria, porque ha cometido unos actos en los cuales los precios son muy altos para una contratación o para la reconexión del servicio. Yo creo que aquí también la autoridad municipal debe tomar cartas en el asunto. Pidió a las autoridades que intervengan para evitar que la empresa siga haciendo cobros excesivos a sus clientes. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.